A partir de ahora ya está abierto el mercado chino para la exportación de alfalfa a Argentina, que es un mercado en donde la Argentina tiene enormes potencialidades de enviar sus productos, fundamentalmente por la capacidad de producción de nuestro país y por la calidad del producto que solemos producir. Así que eso es interesante. Los otros tres protocolos hacen a la posibilidad de la aparición de una enfermedad argentina, como fue Tomatiti después de tantos 30 años sin aparecer, hizo que revisáramos algunos protocolos vinculados a la exportación de alimentos para mascotas, semen y embriones, y rápidamente se ha restablecido el proceso de exportación, con lo cual es un beneficio para el sector argentino muy importante. Se hizo una revisión de procesos técnicos que están en discusión, en análisis, arándanos, uva de mesa, carne ovina patagónica, estamos discutiendo también el tema de carne enfriada, en este momento Argentina exporta carne congelada, sin hueso congelada, y estamos ya avanzados en discutir con ellos el ingreso de carne enfriada. Con lo cual hemos revisado un montón de temas en común que están en trámite y hemos avanzado rápidamente. Gracias.